¡Suscríbete al canal! Porque hablamos con el secretario de Extensión de la Universidad, Pablo Sela, y con el gerente de la incubadora de empresas, Santiago Grosso. Días atrás estuvo en la Universidad Pablo Pinasco, que es un funcionario de la CEPIMES, la Secretaría de PIMES del Ministerio de Industria de la Nación, y se reunió precisamente con Sela y con Santiago Grosso, responsable gerente de la INCUEY, y también con los que aportan proyectos productivos para que la universidad haga esto que hace, encontrar financiación y apoyar los proyectos. De eso nos habla, en principio, Pablo Sela, Secretario de Extensión. Lo más interesante que te puedo contar es que hemos recibido la visita de funcionarios de la CEPIMES, que están trabajando en el desarrollo de una parte de la versión del PAC emprendedor. Hoy sabemos que hay un conjunto de proyectos que son elegibles, y lo que me interesa particularmente como coordinador del seminario de formación emprendedora, es que vamos a hacer el esfuerzo en este cuatrimestre de trabajar con los alumnos de la licenciatura en la administración, asistiendo a la formulación, evaluación y mejora de los proyectos y en la propia ejecución por el lado de los emprendedores. Parte de sus trabajos prácticos tienen que ver con el acompañar a los emprendedores que en este momento están en esta fase, digamos, de evaluación y ejecución de algunos subsidios concretos del Ministerio de Industria. La buena noticia es que hay un grupo de proyectos que ya estamos en condiciones de poder pensar en trabajarlos durante el cuatrimestre. Fundamentalmente el seminario es una asignatura curricular de la licenciatura en la administración. Tiene la particularidad de que por ser seminario no se puede rendir en condición de libre. Esto hace que los alumnos hagan un gran esfuerzo realmente en la parte práctica, que es básicamente en el acompañamiento, la asistencia, el desarrollo de proyectos innovadores, en lo que nos permite, digamos, un lapso de un cuatrimestre. En general la temática emprendedora viene ganando fuerza en distintos ámbitos. En principio en los ámbitos netamente productivos, pero también aquellos vinculados a la innovación, al arte, a la cultura. Venimos de hacer hace muy poquito tiempo un seminario de emprendimientos culturales que resultó muy exitoso por la circulación de conocimiento, por el networking que se generó y por las posibilidades de nuevos emprendimientos, de mejora de emprendimientos ya existentes. Hemos hecho siete workshops. El primero fue el de Luján, Concepción en Chile, en Paraguay, en Ibagué, en Colombia, en Minas Gerais, en Brasil. Y este año nos toca particularmente una ciudad que viene siendo elegida la ciudad más innovadora del mundo, que es la ciudad de Medellín. Y precisamente el workshop se desarrolla en el edificio de la innovación, el edificio de Ruta N. Con lo cual tenemos muchas expectativas, digamos, como participantes activos de la red, de tener gran concurrencia. La red ya tiene más de 200 académicos, entre investigadores, profesores, en muchos casos personal de política pública que trabaja con el tema de emprendimiento. Y ya han pasado por nuestros workshops más de 5 o 6 mil personas, contando cada uno de los workshops. Esperamos en este recibir aproximadamente 1.000, 1.500 personas, de las cuales seguramente habrá muchos emprendedores. Medellín es una ciudad muy profusa en la temática emprendedora. Pero lo más interesante es que podemos intercambiar, compartir experiencia en una temática que es nueva, no es poco, en función del gran esfuerzo que esto requiere. Una docena de proyectos serán financiados finalmente por la CEPIME, gracias al trabajo de la INCUEI, la Incubadora de Empresas Innovadoras de la Universidad de Luján. Acerca de este círculo virtuoso que se genera entre el Estado, la Universidad y los propios emprendedores, nos habla Santiago Grosso, gerente de la Incubadora de Empresas de la Universidad. Hemos avanzado en el ejercicio de acceder o por lo menos de formular proyectos para el acceso a diferentes programas de algunos ministerios de Nación. Específicamente a principio de año tuvimos la grata novedad de lograr aproximadamente el financiamiento para 12 proyectos provenientes de un programa de apoyo a la economía familiar del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, eran proyectos de base productiva a todos y de lo que se llama la economía popular, es decir, proyectos bien de tipo familiar, de emprendimientos que por lo general estaban emplazados en algún barrio de nuestra ciudad. Es decir, hubo ahí un trabajo en la convocatoria y en el trabajo territorial para conseguir que estos emprendedores se acerquen y formular estos proyectos. Trabajamos también en el PROCODAS, que es un programa para el apoyo, para la satisfacción de demandas sociales que proviene del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Bueno, ahí sí lo que pretendía el programa, lo que pretende, porque de hecho sigue la evaluación en proceso, era coordinar acciones entre universidades nacionales con algún área de investigación o de apoyo al emprendedorismo con emprendimientos que satisfagan algún tipo de necesidad que no estaba todavía cubierta en alguna parte de la comunidad, que puede ser desde accesibilidad para personas con discapacidad hasta alguna demanda en cuestiones de hábitat social. Nosotros particularmente presentamos un proyecto de una bloquera solidaria y bueno, para la fabricación de bloques, para la autoconstrucción. Bueno, la verdad que es un proyecto integral y que sabemos que satisfacería una demanda concreta que por ahí sufre hoy el partido de Luján. Y por otro lado, la semana pasada recibimos la visita del responsable del programa PAC Emprendedores, que es un programa que financia hasta 110.000 pesos por proyecto, con una contraparte del 40% a cargo del emprendedor, que también vamos a trabajar para conseguir esa contraparte, digamos, ¿no?, a través de la banca privada o de algún otro programa, como para que el emprendedor solo tenga que poner el trabajo, la buena voluntad y lo que sabe hacer. Creemos que de acá a fin de año los 15 proyectos con los que estamos trabajando van a recibir algún tipo de apoyo, ¿no? Tomamos el compromiso por lo menos de intentarlo. Físicamente estamos emplazados en el edificio anexo de nuestra universidad, en el primer piso, de lunes a viernes, alrededor de 9 y media, 10 de la mañana, ya estamos ahí hasta la tardecita, con lo cual, digo, basta con acercarse y empezar a charlar, una entrevista inicial, para ver de qué se trata la idea y empezar a validarlo, o por otro lado, comunicándose al conmutador de la universidad, al interno 310 o 278, que bueno, lo vamos a atender nosotros, Pablo, nuestra secretaria, Liz, que es una persona que está colaborando con nosotros, o yo, y bueno, a partir de ahí pactamos un encuentro y se empieza a trabajar. Totalmente, nosotros estamos convencidos de que la formalización es algo que se logra con el trabajo y no es algo indispensable para empezar a trabajar y a poner en andas el emprendimiento, así que esperamos a quien necesite una mano. Estamos finalizando este nuevo programa que ha sido muy completo, por cierto, ingeniería industrial, cómo trabaja el INEDES, los estudiantes ante un nuevo cuatrimestre, emprendedorismo, bueno, muchas temáticas. Esta es la propuesta de Noticias Unlu, Procuradur, en este compacto informativo de media hora, ir mostrando las diferentes facetas y actores de la vida universitaria. Así es. Bueno, nos estamos despidiendo, Adrián, nos volveremos a encontrar el próximo viernes, tengan en cuenta que nos pueden seguir en Pares TV, Canal 3, Canal Abierto, a las 17.30, a las 21.30 las repeticiones, y que al día siguiente, es decir, a partir del sábado, nos pueden encontrar en el portal YouTube. Este viernes 23 de agosto se va a ser presente en la sede central de la universidad un móvil del Ministerio de Salud de la Nación, que estará prestando atención médica y preventiva a estudiantes y personal de la universidad. La próxima semana daremos cuenta de esta visita. Sí, así es. Es otro servicio que es muy interesante para la gente de la universidad. Bueno, nos estamos despidiendo, Adrián, como te decía, también nos encuentran en la radio de la universidad, como bien vos lo dijiste, 5 y 7 todos los mediodías. Un gran abrazo para todos nuestros televidentes y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces.